Cuenta 3 para la semana Llobe de Paterna que tendrá lugar del 3 al 8 de julio en la Casa de la Juventud, donde podrás disfrutar de deportes urbanos y de una jornada de videojuegos. Paterna instala 6 hidrantes contra incendios en el parque central, unos equipos que aumentan la seguridad en caso de incendio y refuerzan la capacidad de trabajo de los bomberos. Paterna aprueba el Cheque Empleo para impulsar la contratación de desempleados con una partida de 50.000 euros y una duración mínima de 3 meses. El Complejo Deportivo Esporta Paterna amplía su horario abriendo los sábados para adaptarse a las necesidades de los vecinos. Centenares de vecinos participan en la elección de las Fallas Municipales de Paterna 2018, siendo la base falla la elegida para precedir la plaza del Ayuntamiento. Te esperamos el próximo viernes con más noticias de Paterna. No olvides suscribirte a nuestras redes.